Lo celebramos, aparte se veía bastante entero aquí en el set, lo celebramos, le felicitamos y bueno pues estamos ya esperando, ya está aquí, ya está aquí la ganadora, atención nos ponemos de pie, estamos de pie todo el rato pero nos ponemos más de pie, nos quitamos el sombrero y saludamos, ya felicitamos a María Romero, ganadora absoluta en categoría femenina de los 50 kilómetros y medio, enhorabuena María. Muchísimas gracias la verdad. Bueno ya tienes tu micrófono, ya está encendido, cuéntanos sensaciones tras la victoria en esta prueba tan dura. Pues la verdad que muy bien, venía con mis dudas porque este año en la Academia de Ingenieros hay que estudiar con las clases y tal y este deporte requiere muchas horas, supongo que todo el mundo que corre lo sabe y buscar esas horas de sueño primeramente, de... de... de cansancio, de... no quedar con mis amigos por poder entrenar o quedar menos tiempo... Te emocionas. ...con mi novio, todo. Te emocionas. Es un sacrificio, pues la verdad, muy grande. Si la gente que no corre, pues debería de saberlo, la verdad. Y más aún si... si estás en esta profesión. Te emocionas, ¿eh? Sí, sí, claro, porque ver que todo esfuerzo tiene su recompensa, pues... Ha sido por lo menos gran parte del camino, del trayecto lo has hecho sola porque hemos visto por lo menos aquí desde... pues le has subido en la Cuesta de la Gata, te hemos visto que ya ibas sola ahí. Todas estas cosas van pasando por la cabeza cuando una está acercándose a la meta. A ver... no... no tengo ninguna... ninguna carrera que corra, la hago con ninguna estrategia, la verdad. A mí lo primero es disfrutar y lo segundo es... La medalla y el triunfo. Es terminar y lo tercero es ganar. Y bueno, mi prioridad así es disfrutar y en el momento que yo me veo mal, pues bajo el ritmo, bajo tal... y... y me conozco mi límite. Entonces, eh... me cuesta la voz porque estoy un poco resfriada, pero... entonces he seguido al equipo de la academia y a ellos les debo mucho, la verdad, porque quieras que no, los primeros kilómetros y conversando con alguien y yendo tal, pues sí que hace mucho. Eh... muchas veces me tienen que tirar de la camiseta para atrás porque sé que me voy un poco... pero... pero a ellos les debo mucho, la verdad. Y... y después cuando me veo fuerte, pues sí que... sí que tal... me... me... me sabe mal por mis compañeros porque me gustaría terminarla con ellos y tienen que venir pronto, ahora les espero. Pero... pero la verdad que... que muy bien, ¿no? A mí... a mí me está sorprendiendo muchísimo porque normalmente los que nos metemos en este tipo de deportes somos gente un poquito más mayor. Es de mala educación preguntarte la edad, verdad, pero me sorprende porque siendo tan joven en un ultratray, normalmente a esta edad pues estás en 5.000, en 10.000, incluso en media maratón. Pero aquí, ¿por qué te lanzas a esta distancia tan larga siendo tan joven? Pues la verdad que no lo sé, yo no me lo pregunto. Pero... tengo, bueno, eh... si me pregunta por la edad no me importa, tengo 23 años que cumplí... Madre mía, es una pasada. Eh... febrero, este febrero. Eh... y... y bueno, no sé, yo no corría nada antes, eh. Entré en la academia, jugaba al fútbol, entré en la academia y era portera, o sea que tampoco... Tampoco corría. Entré en la academia y me picó el gusanillo. Teníamos una buena sección que le gustaba correr, un capitán que le gustaba correr y... y siempre iba de las primeras y eso me sentía bien. Y después por circunstancias familiares pues... es mi terapia. Te han ido dando referencias de la segunda, iba muy cerca tuya, la han mantenido a rajatabla minuto, minuto y medio, todo el rato, eh. No, no, como he dicho antes, yo vengo a disfrutar y... disfrutar, terminar y ganar. Y en ningún momento me he visto presionada tal. Sí que es verdad que en los últimos kilómetros he echado ahí el ojillo y la he visto. Claro, claro. Pero justo en ese momento me dolían un poco los cuádrices y he dicho, bueno, pues si me tiene que adelantar, que me adelante. Yo aquí he venido a pasármelo bien y a terminar andando, no... Sevillana, ¿no? No vivo de esto. Sí, sevillana. ¿El año que viene aquí otra vez? Si Dios quiere, sí. Claro que sí, hombre. ¿Era tu primera cuna? Sí, mi primera cuna. Bueno, pues debutar ganando. Y con 23 añitos, María. Muchísimas gracias. Enhorabuena, ¿a qué se lo dedicas? ¿Cómo? ¿A qué se la dedicas, la victoria? A mi familia, a la academia, al equipo de la academia y a mi compañero Zapadore, a mi capitane, a toda la academia de ingenieros. A disfrutarlo. Enhorabuena, María. Enhorabuena.